Hola a todos, soy LordFastFood desde mi canal LordFastGames y hoy os traigo una guía del evento Dragonicilio de Guild Wars 2 de todo lo disponible a día 11 de junio. Primero os digo dónde está el mercader, dónde podéis cambiar los caramelos de Zaitan, no me acuerdo cómo se llama, directamente, que son la divisa principal, el objeto de arriba se cambia por 100 y 100 de esos se cambian por una backpack de alas holográficas, muy chulo, pero costaría unos 100.000 caramelos, lo que a mí me parece una burrada. Primer logro, devoto de Dragonbola y jefe de Dragonbola. Lo que vamos a hacer es hablar con la tipa rejada al lado del mercaderio, nos lleva a estas arenas, os pongo solamente lo más interesante porque no son muy largas, pero oye, 3-4 minutitos quizás, pero tampoco es cosa. Como veis, pues lanzas las bolas a los enemigos, bueno, no gran cosa. Aquí os pongo justo el final de la batalla, nos dan el de una, si lo hacéis 20 veces, y si ganáis 20 veces, pues os dan los dos logros. Dragón de papel, destroza 150 piñatas. Hay 150, bueno, hay muchas piñatas dentro de Arco de León, simplemente vais, cambáis de servidor, no sé qué, os pondré un listado, un mapa con todas las localizaciones de las piñatas en la descripción. Bueno, conoce a los anfitriones, tenemos que hablar con los 8 anfitriones de piratas de esto. Pues bueno, hablamos con el primero, nos lo dan, vamos hablando con todos, y nos lo dan. Bueno, romper las piñatas, que no lo he dicho, nos va a dar caramelos, pero no es la mejor manera, la mejor manera es matar hologramas, bajo mi punto de vista. Y aquí nos dan el evento de conocer los sextos. Zaifabroso, cómete 250 caramelos. Tan fácil como abrir tu inventario, dar doble clic y comerte el caramelo. Pintor Empirio, lanzación de fuegos artificiales. La manera barata, no gastrándose caramelos, es ir aquí a la base militar esta del suroeste, digamos, de Arco de León, y encima de toda la muralla podéis ver distintos fuegos artificiales. Esta es la manera lenta, y la manera rápida sería ir al mercader, pero cara, y comprar fuegos artificiales. Yo no lo voy a hacer, porque me parece una tontería. Y vamos, círculo de vencedores, grana 3 carreras de MOA. Al oeste, en la granja de Arco de León, podemos hablar con este chaval, que veis que hay un tinglao montado, que te cagas. Y una vez que hayan llegado todos a la meta, podemos apostar de nuevo, apuestas 50 monedas. Lo máximo que puedes ganar en una carrera son 90 monedas de plata. Esperas a que empiece, que todo el mundo da sus apuestas, y te dedicas a seguir a los MOA para ver qué tal corren. Súper, súper divertido. ¡Vamos, corre, Moti! Que te estás jugando 50 platas. Aquí os he cortado hasta el final de la carrera, para que veáis... Ganaré. ¡Sí! Gané. Tenéis que ganar 3, es decir, dejaros pasta. Os van a dar, si ganáis, esos vales. Que vais a la mercader que está al lado del tío que hace las apuestas. A ver. Vale, venga, gracias. Y habláis con esta tía, os lo cambia por un saco, depende en qué posición haya quedado vuestro MOA. Abrís el saco, y en el mejor de los casos os lleváis 90 platas. Bueno, no está mal, pero tampoco está bien. La vida misma. Va a dar 300 hologramas. Vale, en las zonas de alrededor de Arco de León, hay una serie de proyectores de hologramas, que en teoría cada 7 minutos, según me han contado, no sé si es del todo cierto, hacen spawn, ¿vale? Hablas con él, te cargas a los bichos, es lo típico de todo el mundo, está pegándolo antes de que aparezcan, recoge, da muchos cofres de dragón, muchos caramelos y algunos materiales. Bastante bien. Si ha sido demasiado rápido para vosotros, salen por varias partes del mapa, y salen en minimapa un simbolito, el simbolito del dragón rojo. Como veis, salen 4, que bueno, aquí yo tuve suerte que no había nadie para poderlo grabar, que vierais por lo menos los monstruos que salen. Y estos son todos los logros que a día de hoy se pueden conseguir. Así que suscribiros, dadle a me gusta para más Guild Wars 2, y nos vemos en el próximo vídeo que estaré trayendo todo el evento de dragonicidio. Hasta luego.